La Comisión Interamericana de Derechos Humanos me comunicó que no obtuvo la formalización administrativa de la renovación de mi mandato, luego de varias semanas de esfuerzo de diálogo institucional con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos, OEA, indicó a Brau en una carta que publicó en su cuenta de Twitter. De esta manera, el destacado defensor de derechos humanos y jurista brasileño se despidió del cargo de Secretario General de la CID. Nosotros lo dijimos en la carta que dirigimos al Secretario General de la OEA, donde expresamos nuestro pesar por lo que estaba aconteciendo con el doctor, pues creo que hará mucha falta, ¿verdad? Y será muy difícil, estamos seguros que alguien pueda representar o tener el mismo peso del doctor, del doctor Abrao. Esperemos que quien ocupe su lugar se esmere en tratar de hacer tan buen trabajo o seamos positivos, porque haya un mejor trabajo, porque eso estará muy bien. Esta despedida de Abrao para defensores de derechos humanos en Nicaragua deja más preguntas que respuestas. Una de las inquietudes es si esta institución seguirá presionando para el respeto de derechos humanos en el país y con la investigación de crímenes de lesa humanidad. Por eso, implica una serie de retos para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El reto principal es recuperar su independencia, mantener su autonomía y mantener los niveles de trabajo que han venido realizando y, si es posible, aumentarlo. La expectativa de las víctimas, de los negociantes, a los que nosotros acompañamos, es que la Comisión Interamericana continúe agilizando los procesos, que haya más agilidad en la gestión, que haya más prioridad en los casos de violaciones graves de derechos humanos. Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, no renovó el contrato de Abrao porque supuestamente existen contra él una serie de denuncias por presunto acoso laboral y manipulación de concursos y contrataciones, que aún no han sido investigadas. Consideramos que esos problemas debieron atenderse de la manera más adecuada por parte de la OEA y por parte de la CIDH en su momento y que hubo suficiente tiempo como para dilucidar estos temas y poder llegar a un consenso. Sin embargo, pues la OEA no le tomó mucha importancia a los procesos que como CIDH se van a realizar y por eso es que en este momento se tiene ese conflicto. Daí la percepción de que hubo violaciones a los derechos humanos, en este caso el señor Pablo Abrao. El concurso para optar al cargo de secretario ejecutivo de la CIDH se abrirá a partir del 25 de septiembre, cuando se publicará en la página web del organismo los requisitos para poder aspirar al cargo. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV